El equipo que entrena Fernando Gutiérrez suma un tremendo inicio liderando junto a Atlético Sanluqueño y Barbán de la clasificación con 6 puntos. La victoria de este domingo sella uno de los mejores comienzos de la historia de la competición para el Club Amarillo tras dos jornadas disputadas. Los primeros números hablan de dos victorias, 6 puntos de 6 posibles que invitan a soñar con cotas más altas, pero el entrenador y el equipo huyen de todo tipo de euforias para centrarse en ir partido a partido. Las cosas funcionan y estamos cerca de empezar octubre con todos los objetivos cumpliéndose para el Club Deportivo San Bernardo. En el partido estuvo muy bien llevado por el equipo amarillo que casi desde el inicio se hizo el dueño adelantándose en el marcador en el minuto 5 de la primera mitad con gol de Raúl. Vidal en el 30 hizo el empate para el Rayo Sanluqueño, para en el 38 con el gol de Bellido dar la vuelta al marcador, pero por poco tiempo, porque el San Bernardo seguía ejerciendo su buen nivel de juego y en el 45 Carlos Porrua hizo de penalti el empate a 2, resultado con el que los dos equipos tomaban rumbo al vestuario. En el segundo acto hubo más intensidad por parte del cuadro amarillo que obtuvo premio a la constancia con el gol de Abel Gavira en el 85. Era el 2-3 en la recta final del encuentro que ya se aclaraba el partido y el marcador a favor de San Bernardo tras un zarpazo certero a la contra que terminaba con la bola al fondo de la red, anotado por Raúl, segunda diana del defensa amarillo para ponerle el 2-4. Cuando todo parecía indicar que el choque acabaría con ese resultado, Vidal ponía en el 89 el 3-4 definitivo. Este encuentro es el primero de dos que el conjunto del Alberto Umbría disputa fuera de casa. La próxima jornada, tercera de Liga, los de Fernando Gutiérrez visitan al complicado estrella portuense que actualmente ocupa la decimoquinta plaza sumando solo un punto.